Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estaré presentándoles un video que hice en Florida cuando estuve de visita comparando las dos cadenas más grandes del supermercado, que no solo venden cosas de comida, sino también venden ropa, artículos para el hogar, electrodomésticos. Estas dos cadenas tan importantes son Walmart y Target. Es una comparación que quiero que todos ustedes sepan, que hice yo por mi propia experiencia. No es que estoy diciendo que una es mejor que la otra, cada uno tiene sus propias opiniones y son todas respetables. Simplemente es mi experiencia, lo que a mí me pareció. No quiero que por lo que yo pienso dejes de comprar en ninguno de los dos supermercados. Fue solamente una prueba que estuve haciendo, que quise hacer una comparación de los dos. Para ver cuál era el mejor en todos los aspectos. Voy a hacer la comparación de los productos exactos en un supermercado y en el otro, para que sea más justo. Hoy estamos de visita en Florida. Hacer una comparación entre Target y Walmart. Vamos a comparar precio, calidad, limpieza y servicio. Tengo acá mi lista de productos que voy a entrar a comprar. Los mismos productos en los dos supermercados. Vamos a comparar los precios, a ver cuál realmente es el que vale la pena, cuál es el más barato. Apenas entramos y nos encontramos con Starbucks. Un detalle muy importante. A Sabrina le encanta, cada vez que vamos al Target, tomarse un cafecito en el Starbucks. En nuestra lista están frutillas. Estas no son orgánicas. El precio es 3,50. La cajita trae una libra, que es casi medio kilo. También en mi lista están manzanas. Quería comprar manzanas orgánicas y la verdad que llego acá y me encuentro en esta góndola con Canxi manzanas. Este es el tipo de manzanas, nunca en mi vida las escuché. Sale 4,99 el trino. Kiku, manzanas Kiku, no las conozco. Andoroxia, tampoco se conoce este tipo de manzanas. Salen 4,22. Y tenemos las orgánicas allá en la exhibición, que salen a 1,39. Yo siempre elijo orgánico, así que me voy a llevar bananas orgánicas. Calabaza, me gusta esta, 1,29 la libra. Esta es la marca de Target, la lata de tomates, sale 45 centavos. Es un muy buen precio. Yo estaba buscando orgánica, así que lo comparo con esta, que sale 1,59 la lata orgánica de tomates. Harina King Arthur para pan. Esta, 3,99. Es mi favorita. Este es el sector de las pastas. Y tenemos, esto es orgánico, pero acá también tenemos gluten frío, o sea, sin gluten, para celíacos. 1,69. Y hay diferentes tipos de pasta. Pene, rotini. Y también, estos son con lentejas rojas, son lentejas coloradas. Estos están hechos de garbanzos. Esta es la marca de Target. Más abajo tenemos los de salvados, sería, colwis. Y abajo tenemos estos que, mirá, mirá estos que interesantes, que son como de verduras, ¿no? Con zanahoria, tomate, espinata. Muy interesante, 79 centavos estos. Me llamó la atención, deben ser muy ricos. Espagueti, 1,59. Es la marca de Target, así que vamos a agarrar esta marca. Si no quisiéramos orgánico, Target también tiene esta opción. Mirá, el Angel Hair sale 79 centavos, Ling Winnie. Tiene toda una variedad enorme, pero para comparar, vamos a ir a buscar un espagueti, que es este. El espagueti común, marca Target, sale 79 centavos. Leche orgánica sin lactosa, me gusta esta marca, es la que compro habitualmente. Sale 4,19. Viene entera o 2%. Manteca, esta es la que yo uso habitualmente, la Irish. Y me gusta la que no tiene sal. Esta es la que viene con sal, y esta es la que viene sin sal. Yo la que uso habitualmente para mis tortas y galletitas y demás, es esta, la que viene sin sal. Orgánica, acá tenemos la marca de Target, que es con sal. Pero bueno, esta sale 5,29. Trae una libra, que son 454 gramos. Les recuerdo que siempre tienen la opción de no comprar orgánicos, yo porque me gustan las cosas orgánicas, pero también está esta opción. Es la marca de Target, y no es orgánica, sale 2,99 de la libra, que son 453 gramos. Y esta es la que viene con sal. Esta es sin sal, y esta es con sal. Desde el comienzo de la pandemia, hubo un corto, no se conseguía, los papel higiénico, las toallas, tipo bounty, que son las de toalla para mi cocina. Y las góndolas todavía, como que puedo ver, siguen a medio completar, a medio llenar. Bueno, este es el papel higiénico que me gusta para mi casa, suavecito, es lindo, a todos nos encanta. Así que este es el Charming, trae 6 rollos y sale 6,99. Dice que todavía están teniendo problemas con las cantidades de papel higiénico, así que que permiten solamente uno por persona. Este es el que me gusta, Love Beauty and Planet, no tiene aluminio. Acá además tenemos una oferta de si compras 30 dólares, te dan 10 dólares de descuento. Pero también estaba mirando que ahora la línea DAV ha sacado una línea, todos sin aluminio. Con diferentes fragancias, Secret también tiene su línea, sin aluminio, mirá, de coco y diferentes fragancias. 5,99, 5,99 el Secret. Pasta de dientes Tom's, esta es la que me gusta usar a mí, sin fluor, es este. Este sale 4,79. Ok, necesito limpiador, veo que uso este para la cocina, veo la bóndola media desarreglada, faltan productos, pero este es el que yo estoy buscando, es el Metal All Purpose. Siempre me gusta usar limpiadores sin químicos, este es una buena opción, así que este es el que me voy a llevar. Acá sale 3,29. No hay muchas fragancias ni nada, el único que queda es este, se ve que están teniendo problemas también después de la pandemia, no han podido todavía reponer completamente las bóndolas. Estaba mirando acá estas cosas tan ricas que se ven en esta heladera, mirá, tienen hasta macaruns, no sé qué tal serán, pero se ven súper ricos. Destacar es que cada persona que pasa, te limpian la registradora, en este caso estamos utilizando la registradora en donde te cobras vos solo, y me encantó eso, me dio mucha seguridad y tranquilidad con respecto al COVID, súper bien, me encantó, muy bien 10, Target. ¿Eso es un organista? Ya, pero dice no está found. No, no, no. Ah, no, no, no. Cuidado, no puedo ver a la proteína, pero no está encontrado. Sí, por favor, no. No, 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 no. Bueno, llegamos al Walmart Vamos a hacer la comparación de precio, calidad, servicio, limpieza Así que vamos a ver los mismos productos En la misma lista Forget vs Walmart Fruity Shop 3,58 Viene la cajita Es del mismo tamaño Estas son orgánicas, están todas mezcladas Y no tiene diferencia de precio Así que estarán por error acá Encontramos las orgánicas 5,23 Y acá tenemos las Honeycriebs Estas las conozco más, ves Y el precio es este 4,68 Trae 2 libras 2 libras de manzanas 907 gramos Perfecto Manzanas comunes, 49 centavos la libra Vamos a buscar las orgánicas Bananas orgánicas Están a 98 centavos la libra Perfecto Estas son las que voy a llevar Calabaza Acá tenemos la misma Que la que agarramos en el Target Sale 1,18 la libra Casi medio, casi medio quinta Acá de Walmart La salsa de tomate 72 centavos Buscando orgánica Buscando orgánica Me costó encontrarlo Porque como está todo mezclado Estaba esto Estiré la mano por allá atrás Y apareció 1,14 La marca de Walmart Orgánica Esta marca En el Target Es la Nuit Glen Orgánica 1,48 la tiene Walmart Opciones de pastas De fideos Etcétera Tenemos acá De vegetales Esta marca Rolsoni Que es muy conocida Tenemos de Cold Rain Este tipo de Salvado es Tenemos acá Espagueti gluten free Y estas son de Lentejas De garbanzos Estas son de vegetales También Mirá que lindas Estas pastas Para los chicos Con dinosaurios Y pescaditos Pecesitos La gondola Está bastante vacía Hay paquetes grandes Oja Mirá Como te digo Está desordenado Acá encontré Uno Finito Más finito Que el espagueti Común Pero Sirve para el propósito 78 centavos Este va a ser El que vamos a llevar Buscando Orgánico 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 Pasta Orgánica Orgánico Orgánico No los tiene La harina King Arthur Es el precio Esta es la que voy a llevar Esta es la que yo uso Ok Llegamos a la manteca La misma manteca Que encontramos En el Target Está a 3.43 Sin sal A ver Estamos Esta es la manteca Salada Y sin sal De la marca de Walmart Estamos todavía Tratando de averiguar Cuál es el precio Porque la verdad Porque la verdad Que esto Corresponde a otra cosa Y todavía No pudimos encontrar El precio De la manteca Orgánica De la marca de Walmart No existe Tiene acá La leche sin lactosa Low fat Baja en grasa Y acá estamos viniendo A la misma marca Que compramos en el Target Vamos a mojar La leche sin lactosa Parece que vamos a estar Sin suerte El día de hoy No hay Pedimos ayuda Y no nos quisieron ayudar Vamos a ver Si tenemos más suerte Con el próximo muchacho No tiene máscara ¿Tienes un santo Que se te da un santo No, no ¿Tienes un santo ¿Tienes un santo Que se te da 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 un santo Lo tiene a 6.97 El mismo producto Perfecto Las góndolas siguen Bastante vacías Nuevamente por la pandemia Ok El limpiador No lo tienen En Walmart Sin mirar el desorden Y alguien que se tomó Un monster Y lo dejó ahí Qué lindo que está esto Me gustó Es como una bolita de Navidad Y te preparas un juguito Algo Muy lindo Me encantó Ok La pasta de dientes Tom's Que es la que yo consumo Acá hay un poco De lío Vamos a correr esto Por acá A ver Esta es la misma Sí Es la misma 4.74 La tiene Walmart Desodorante Del que yo uso No hay Si tienen La línea de DAB Que comentamos En el otro supermercado El Target Sin aluminio Y hay diferentes fragancias Quizás podemos comparar Con alguno de estos En los Secret nuevos Sin aluminio A 5.97 Pero el que yo uso No hay O sea que Si no quisiera cambiar de marca Me tendría que ir A otro supermercado Y acá estoy de nuevo Para darle el final A este video Bueno Como pudiste ver La conclusión De todo esto Sería que Walmart Walmart Tiene los mejores precios Lo que estás buscando En este caso Es ahorrar Ese es el lugar Donde tenés que ir En cuanto a limpieza Sin ninguna duda Target es el ganador En cuanto a tensión Sin ninguna duda Target sigue siendo el ganador Y en cuanto a disponibilidad De productos También Entonces Cuando Cuando mis amigos Me preguntan ¿Por qué yo no voy a Walmart? ¿Por qué siempre Prefiero Target? Y bueno Prefiero pagar Un poquitito más Porque no es tampoco Que la diferencia Es enorme Pero Si yo voy con mi lista Al Walmart No consigo la mitad De los productos Que estoy buscando Como pudiste ver No estaban algunos Y entonces Me pasa Que tengo que perder Un montón de tiempo Con mi lista Me tengo que ir A otro lado A comprar El resto de las cosas Que no pude conseguir ahí Entonces Es por eso Simplemente Que yo elijo Bueno Es por un montón de cosas Por todos los aspectos Por la limpieza Por la tensión Pero También por la disponibilidad De productos Que En mi preferencia Siempre Elijo Target Prefiero Pagar un poquitito más Pero encontrarme Con un supermercado limpio Con una sonrisa Cuando tengo que hacer Una pregunta Y la disponibilidad Y las ganas de ayudar De los empleados Así que bueno Por eso es que Cuando mis amigas Me preguntan ¿Por qué no voy a Walmart? Esa es la respuesta Bueno Espero que te haya gustado Mi video Que te haya resultado interesante Que hayas aprendido Algo nuevo Y bueno Si te gustó Y lo disfrutaste Suscribite a mi canal Suscribite hoy mismo Al canal de Andra Botoncito rojo Suscribite Si te gustó Mi video Me dejas un like Y me puedes escribir Un comentario Si querés Seguir viendo videos Como este Y contenido Como este Bueno Nos vemos la próxima semana Con otro video Super interesante Chau chicos Mua